Este es el resultado de la magia Jajaja Mira, tu palo, usted la coma también Salga ahí con la magia Aquí no voy a quedar atrás Aquí mi amigo no se quiere quedar atrás Aquí estamos los padres de Trujillo, escuque Como no me dice, aquí se lavan los hombres la cara Hace lo mismo Por lo menos amanecimos vivo Claro, aquí está Pablo Mira que Voy Aquí se lavan los hombres la cara Los muchachos Dios Que hombre Si puedes verlo con hielo Pero con hielo, con hielo Carteoli Con hielo, los chamo hielo Eso, eso Con hielo Wow Que bien, que bien Prueba superada, prueba superada Le toca Pablo Para que me quites el frio Así se quita el frio aquí del páramo Este madre es tonto Mira este Con hielo O sea Cepillado, cepillado Cepillado de nieve Con hielo Con hielito Venga Timote Es con hielito Con hielito porque si no, no es hombre Con hielo porque si no, no es hombre Venga Venga porque si no, no pasa la prueba Timote le quiere arrugar Timote Timote quiere arrugar, Oscar Pasar la prueba Pasa la prueba Pierdo MLS